Bueno mi gente, el movimiento urbano ahora está muy picante señores Y es que el papá del rap está haciendo algo que nunca lo hemos visto que él haga señores Y es montando pila en tarima, montando pila en discoteca Como si fuera el Rochi de antes señores Aparece el app ahora montando pila Y diciendo de esto en una discoteca mi gente Dando una charla en una discoteca Ay Dios mío mi gente, me gustó este video del app Y le voy a poner el video para que usted vea que lo que es El papá del rap montando pila mi gente Chequen este video, manguen esto Que lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete Pero después yo me recuerdo en el país que yo vivo y se me pasa Pero cada vez que yo boto estos sacos de cincas Hablando mierda y haciendo gustos con disparate Cuando yo no oigo hablando de que de cifra Dice 5, 6, 7 millones de dólares Y eso es, eso corre a la mamá Tú estás hablando de cuartos En medio de tu corazón está hablando de cuartos O tú no oyendo mamá que me diga Dice no, dice 5 millones, 6 millones de dólares Concho que ustedes están hablando de cuartos Aprendan a vivir aquí Y aquí nada más viven los primeros verdaderos No tienen que pagarse de aquí, siempre aquí Verdaderos, los verdaderos estamos aquí Este es la isla, esto es República Dominicana Y esto lo corremos nosotros Y no es de boca Y esto lo corremos Bueno señores Me gustó mucho ese video Yo prefiero que toda la artista de RD Mi gente Sean enemigos y se tiren uno con otro Les digo por qué Porque así es que crece el movimiento ¿Cómo fue que crece el movimiento urbano dominicano? El rato dominicano Con tiradera Eso era lo principal mi gente Del movimiento urbano Tú me tiras y yo te tiro Eso era mi gente Lo último, el final Que Toxicro y Lapis Se vivían despoluñando Vaqueró Lapis Moza la para La poe en todo el mundo Señor Un Royal Rambo Así es que tiene que ser Movimiento mi gente Yo espero que Lapis Siga montando pilas Porque eso le va a generar Más dinero a Lapis Incluso mi gente Eso le va a generar Más dinero a Lapis Y a todo el mundo Señores Quiero hacerle un quiz Rápido Quiero que usted me diga Quien es este artista Mi gente Vea la foto de este artista Y usted me diga Quien es este artista Ya adivinó Adivinó quien es el artista Usted sabe quien es Uno que canta una canción de Selena Ahí Piripiribamba Señores Y es que Kali 8 Mi gente Kali 8 Al parecer viene con algo Con Rochi RD Señores Rochi RD se está haciendo amigo De todo el mundo Primero era el Alfa Luego Kiko el Crazy Luego Jomel el Meloso Y ahora mi gente Con Kali Ay Dios mío Nada más falta Brawley ya Para que Rochi le de ese amigo De todo el mundo Ya no tenga enemigo En género Mi gente Y checa a Kali 8 Escuchando a Rochi Al parecer viene algo Por ahí Vengan esto Bueno mi gente Viene una colaboración Entre Kali 8 Y Rochi Bueno Usted sabe que todo eran No se quería ni ver Mi gente Todo eran como El agua y el aceite Señores Pero ahora Al parecer ya son amigos Usted sabe que El guato tranquilo Ni montando pilas Ni nada Está calladito No sé E igual hace party O sea Rochi RD se dio cuenta Que aún estando calladito Él hace party Pues está calladito Yo le apuesto a usted Que él Se va a poner como antes Cuando él vea ya Que no está haciendo party Que la gente diga No ya Rochi no está de nada Usted me entiende Ahí ya Rochi va a montar la cabra ¿Por qué? Por ahora Él no lo necesita Porque ya está establecido Como que ya la gente Sabe que Rochi Sigue la vaina Aunque él no monte pilas Usted me entiende Entonces mi gente Rochi RD se montaba pilas Facturando pilas Y amigos de todo el mundo Para lo que decían Dije que era Porque le tiraba el alfa Dije que él estaba pegado Está bien Llévate de eso Llévate de eso Bobo Señores El doctor El doctor El doctor Le dice doctor A los foques Porque a los foques Señores De que ahora Está defendiendo a Honguito De que por qué Lo recortaron Cuando fue el que Lo tiró a la calza Usted sabe que a los foques Le patina el cloche Mi gente A los foques así Checa lo que le dice El doctor Su hermano Que está preso Porque tú Entrevistaste a una tipa Aquí En tu canal Donde la tipa Por primera vez En público Decía Que él era Que él era Que iba manejando O sea Tú lo tiraste pa'lante Y ahora tú lo quieres defender Checa el diablo O sea Tú lo tiraste pa'lante Y ahora tú quieres decir Que no debieron pelarlo Si él está preso Él tiene que enfrentarse A todo lo que le toca Allá adentro hermano El hueso Bueno se sabe que el doctor Y el alo foques Son iguales Mi gente Son aliados Son amigos hasta la muerte Y ellos hacen guiones Entre ellos Yo nunca le creo al doctor Dije que él está discutiendo Con alo foques Todo eso es planeado Señores Y en verdad Alo foques es un bipolar Señores Primero quería que Honguito cayera Ahora le da pena Honguito Como que es bipolar Como que déjame hacerle la maldad Y luego déjame salvarlo Así es que son Así es que son Señores Lo mismo pasó con Rocha Al principio Él no quiere ayudar a Rocha Pero fue después Que él vio que Rocha Estaba pasando pila de penas Como que le dio pa' eso Usted me entiende Pero al principio Cuando Rocha cayó Es lo que se estaba alegrando Mi gente Pero después Dije que el salvador Entonces un bipolar Un bipolar Alo foques Bueno señores Hasta Mr. Blas la fama Está aquí yo con alo foques Checate lo que dice Mr. Blas Porque a lo foques Le prometió Pile de vaina Y no le dio No le dio nada Chequen esto A lo foques Todo lo que tú me prometió Ha sido falso Todo es por vivo Todo lo que tú me prometió Ha sido falso Usted es una raza Lo de la tenita Fue falso Lo de la vaina del concierto Fue falso Lo de los tenis Fue falso Me prometiste un celular Cuando yo tenía un alcatel Tomalo Y cuando te tiré En vivo No me lo dices Falso Todo lo que tú Bueno señores Pero el que se lleva Dije que a lo foques Le va a dar algo Mi gente Pero yo he visto gente Dije que Diciéndome a mí Dije que loco Cambia que se yo Que oye Mandándome a cambiar a mí Dije que para poder Ser Dije que visto por a lo foques Dije que Si yo quiero trabajar Un día en a lo foques Algo así Yo le digo Mi pana Pero Y quien diablo Quiere trabajar en a lo foques Pero ser el diablo Porque a lo foques Lo que paga mi gente 10 mil pesos Dije que 10 mil pesos Y a veces nada paga No da ni agua Ni café allá Y eso Lo cazar esa plataforma Yo nunca he visto Alguien Dije que progresando En esa plataforma Donde está El pío El pío El que hace chiste Yo no lo veo ya Que está sonando Esa plataforma No está de nada Mi gente Nunca pire Dije que A llegar un día a lo foques O que a lo foques Sea su jefe Nunca pire a eso Mi gente Nunca Eso es atraso Mi gente Y hablando de atraso Es que Tontón 80 Suba un video Dije que se fue por México Oigan esto Mi gente No Pero Tontón está loco Chequen esto Mangan esto Oye El prestamista Que emprendió su cuarto La macoma acá Pa tú emprendale a una gente Ahora mismito Si no te dan un título De una propiedad O un acto de 20 De un vehículo No emprendes lo tuyo Porque miran De vinimos con tu cuarto Venga cobrame pa acá Bueno Los prestamistas se jodieron Señores Pero están diciendo Que eso es Colombia Eso es Bogotá Y se puso un abrigo Dique de Nueva York Con la gorra de los Yan Que ay Dios mío Pero Tontón Aquí es que tú Engañas con eso Pero tú nunca has pisado Ni Puerto Rico En Yola Señores Y la noticia del título Es que Rochi Señores Rochi RD Suba una history Muy interesante A su Instagram Y es que el pana Sube la canción De My Enemy De Yomo Usted sabe que esta canción Es de tristeza Y es que Rochi está triste Señores Rochi está sufrido Por lo de su canal Pero él sabe Que al final Él va a vencer Usted verá Que se lo van a recuperar Estamos en pie de lucha Mi gente Estamos en pie de lucha Para que le recuperen Ese canal Yo sé que sí Él lo va a recuperar Señores Pero Rochi sube esta history Escuchando a Yomo Esta canción de tristeza Usted sabe que Rochi ha pasado pila Mi gente Demasiado Yo digo concha Le loco Pero Rochi RD Ha pasado más que Michael Jackson Porque lo de Michael Jackson Era médico Pero ya lo de Rochi Es una vaina personal Mi gente De todo Acidente Cárcel o ese Ahora esto Mi gente No es como que Toda la sal Le está cayendo al guay Dios mío Señores Que vaina Bueno mi gente Ya usted sabe Si quieres apoyar el canal Entra a mi tienda El chat rd.com Envíos totalmente gratis Estados Unidos República Dominicana Y a cualquier parte del mundo Te voy a dejar el link En la descripción Para que entre a mi tienda El chat rd.com Bueno mi gente Ya usted sabe Si quieren apoyar el canal Compren algo ahí En el chat rd.com Esto es El chat rd El chat rd.com